UN COEFICIENTE IMPRESIONANTE Nunca he conocido a ningún sastre, pero sé que usted no lo es. Ven conmigo. ¿Qué ves? Yo veo a un joven con posibilidades. Tira del gancho de la izquierda. Oh, sí. Qué pasada. ¿Qué hace eso? ¿Electrocuta? No sea ridículo. Es una granada de mano. Venga ya. Eso es la caña. Somos una agencia de inteligencia internacional e independiente que opera al máximo nivel de discreción. Los agentes Kingsman son los nuevos caballeros. ¿Estáis a punto de comenzar la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo? Sientes lástima por el chico, ¿verdad? Esto le va a parecer humillante. Es tan válido para los Kingsman como los demás. Vamos a mejorar vuestras capacidades. Poneros en situaciones límite. Así podréis resolver problemas bajo presión. Como lo que haríais si uno de vuestro grupo no tuviera paracaídas. Los modales hacen al hombre. A veces me cuesta un poco entenderles. Hablan todos muy raro. ¿Y aquellas qué? ¿Por qué son tan especiales? Devuélvelo. 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 Devuélvelo.